Hola de nuevo familia, soy Sergi Durán, responsable del taller de ProBike y en el vídeo de hoy queremos enseñaros cómo cambiar unas pastillas, pero cómo cambiarlas profesionalmente. Estoy seguro que todos vosotros sabéis cambiar unas pastillas, pero hay algunos pasos súper importantes que no nos tenemos que saltar. Pero antes de nada, os quiero enseñar cuándo hay que cambiar las pastillas. Hay muchas veces que dudamos, ostras, toca cambiarlas, no toca, cuántos kilómetros dura. Y lo primero de todo es que en kilómetros no se puede medir el desgaste de una pastilla, porque depende de muchos factores. Del peso del ciclista, las condiciones en las que lo usas, la calidad de la pastilla y podemos seguir numerando. Entonces, os voy a enseñar la pastilla en el momento óptimo para el cambio. Esta es una pastilla donde se puede apreciar que hay muy poca pastilla y lo que estamos viendo es el soporte de la pastilla. Lo que nunca tenemos que llegar es a este extremo. Aquí vais a poder ver la diferencia de una pastilla donde ya se ha comido la vida útil y ahora mismo está frenando ya con el portapastillas, con el metal. Esto sería un error. Y la consecuencia de frenar con una pastilla en este estado es que nos cargamos el disco. Este es el disco que estaba frenando con estas pastillas. Como podéis ver, hay unas manchas que se ven en el centro del disco. Estas manchas son el aluminio. Este disco está compuesto por dos partes. Una parte interior de aluminio y una exterior de acero. Pues ya se ha comido el acero y está frenando con el aluminio. Esto lo tenemos que evitar porque se nos puede partir el disco. Y además, vemos una rebaba desde donde frena la pastilla hasta el soporte. Aquí se puede apreciar una pequeña rebaba, que es el desgaste que ha ocasionado la pastilla. Más o menos, un disco puede durar entre 3 y 4 pastillas. No os olvidéis de revisar el disco. Una vez ya sabéis cuándo se tienen que sustituir las pastillas, os queremos enseñar qué herramientas utilizar. La primera sería un abridor de pastillas profesional como este. En caso de no tenerlo, podemos utilizar el típico tornavís plano. También vamos a necesitar el vasito de Shimano. Esto es para colocarlo en la maneta y abrir el circuito. También vamos a necesitar el aceite, para ponerle un dedito y que no nos entre nada de aire. Vamos a necesitar un juego de allen para abrir los pasadores en caso de que sea de allen. O bien, unos alicates para poder sacar el pasador en cuanto sea de alambre. Y vamos a necesitar grasa de pistones y unos bastones de los oídos para poder aplicarla. Una vez tenemos claro cuándo se deben sustituir las pastillas y qué herramientas necesitamos, vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a sacar la rueda. Os aconsejo que bajéis al piñón pequeño para que os sea más fácil. Antes de empezar a manipular el freno, tenemos que abrir un punto de salida de aceite, normalmente el que está en la maneta. En muchas ocasiones los frenos cogen un exceso de presión, no por el aceite, sino porque entra un poquito de aire. Y nosotros al abrir las pastillas y empujar los pistones, estamos empujando este aceite. En el interior de la maneta existe una membrana de plástico que si empujamos con el aceite con mucha presión, la podemos llegar a romper. Y perdería aceite por aquí, por la maneta. Para ello, vamos a utilizar el vasito de Shimano sangrador, vamos a poner la maneta plana y vamos a poner el vasito con un poquito de aceite para que no nos entre aire. Una vez ya hemos abierto una salida de aceite por la maneta con el vasito, vamos a sacar las pastillas. En este caso, las pastillas van cogidas con un pasador de alambre, así que necesitamos unos alicates para poder sacar el pasador. Y una vez tenemos el pasador, sacamos las pastillas. Este modelo en concreto, las pastillas salen hacia abajo, pero hay algunos de ellos que salen hacia arriba, o incluso hay algunos que salen hacia arriba y hacia abajo. Así que, sacamos pastillas. Una vez ya tenemos las pastillas fuera, en vez de ponerlas nuevas, lo que vamos a hacer es engrasar los pistones para que los dos trabajen por igual. Hay muchas veces que con la suciedad, incluso con el propio residuo de la pastilla, se atascan y se endurecen, y hay un pistón que se mueve más que el otro. Y esto lo que ocasiona es que frena con el disco doblado. Así que vamos a engrasar los pistones. Para ello, tenemos que apretar la maneta muy suave para hacer salir los pistones. Pero, ojo, esto es muy peligroso. Aquí tenemos el riesgo de que el pistón se nos salga por completo de la pinza. Hay que vigilar. Solamente tiene que salir una porción. Os diría que medio centímetro como mucho. Esto como mucho. Al final, la función es lubricar el pistón para que no tenga fricción y entre y salga suave de la pinza. Para engrasar los pistones, vamos a utilizar estos bastones de oído con el algodón. Y lo podemos hacer de dos maneras. Con una grasa específica para pistones, como es esta, por ejemplo, de GURZ. El tema es que, en este caso, Shimano aconseja engrasar los pistones. En este caso sería lubricar con su aceite. Así que vamos a poner una pequeña cantidad de aceite en el vasito. Y vamos a mojar este bastón. Lo empapamos bien. Y vamos a hacer una limpieza y un lubricado de todo el pistón completo. Es decir, de todo el cilindro que hemos extraído. Ok, aquí podéis ver todo el residuo de la pastilla y la suciedad. Que es lo que estamos intentando retirar y que quede bien lubricado. Así que, limpiamos bien el pistón. Lo empapamos con este aceitito. Una vez tenemos los pistones lubricados o engrasados, tenemos que volverlos a meter hacia adentro. Pero nunca hay que aplicar la fuerza sobre el pistón. Vamos a colocar las pastillas viejas y la palanca la vamos a hacer sobre las pastillas viejas. Básicamente porque los pistones son muy débiles. Incluso algunos de ellos son cerámicos. Y si aplicamos la fuerza sobre el pistón, los podemos mellar. Súper importante este paso a hacerlo sobre las pastillas viejas. Y además, con el depósito de la maneta abierta. Así no correremos el riesgo de reventar la membrana y no tener que llegar a sustituir una maneta. Aquí tenemos pastillas abiertas con los pistones abiertos. Cuando ya tenemos los pistones engrasados, bueno, engrasados y abiertos, antes de poner unas pastillas nuevas, vamos a limpiar todo con alcohol isopropílico o limpiador de frenos para eliminar este residuo de aceite, de lubricar los pistones o incluso toda la suciedad que ha ido generando las pastillas viejas. Así que, pegamos una buena limpiada. Después de tenerlo todo limpio y engrasado, ahora sí vamos a colocar las pastillas nuevas. Es importante, cuando cojamos las pastillas, no meter el dedo en la propia pastilla, porque la podemos ensuciar y además nuestras manos están sucias. Así que, vamos a coger las pastillas con mucho cuidado de no contaminarlas. Y ahora que ya tenemos nuestros pistones lubricados y abiertos, las pastillas nos entran con facilidad. Súper importante recordar el pasador, no os lo olvidéis. Aquí está la seguridad de nuestra frenada. Metemos pasador. Y en este caso, como es el de alambre, tenemos que doblarlo un pelín. Uno de los últimos pasos, pero no menos importante, es limpiar el disco. Pensad que aquí en el disco nos vamos a encontrar todo el residuo de la pastilla anterior. Así que lo vamos a limpiar con papel de cocina, es decir, con papel absorbente, nunca con un trapo o con una camiseta vieja, porque deja el hilillo del algodón y sin embargo el papel, como mucho, nos puede dejar algo de celulosa, que cuando frenemos, eso se quema y listo. Así que, alcohol isopropílico y el disco bien limpio. Llegado a este punto, colocamos la rueda trasera. Y por último, tenemos que cerrar el circuito hidráulico. Para ello, ponemos el bastoncito del vaso, para que no nos caiga el aceite. Ya lo podemos sacar. Aquí podéis estar tranquilos que el aceite está hasta aquí arriba, como podéis comprobar, y no nos va a entrar nada de aire. Entonces, aquí ya sí que ponemos el tapón. Y para acabar, vamos a montar la maneta en su posición original. Una vez acabado todo este proceso, por último, deberíamos de asegurarnos que la pinza está totalmente centrada sobre el disco. Para ello, lo vamos a hacer visualmente. Desde aquí arriba, yo tengo un ángulo de visión, donde veo la separación que tiene cada pastilla. Importante esto hacerlo sin haber apretado la maneta. Pensad que ahora los pistones los tenemos totalmente abiertos, y tenemos un paso de disco muy amplio. Y ahí nos va a ser mucho más fácil poder centrar la pinza. Aflojamos tornillo. Primero uno, y luego el otro. De acuerdo, estos tornillos conviene ir haciéndolo de media vuelta en media vuelta. No apretar primero del todo uno, y luego el otro. Una vez los hemos aflojado, tenemos un movimiento lateral, donde aquí sí que podemos centrar la pinza perfectamente, y generar el mismo espacio entre una pastilla y otra. Y con esto tendríamos nuestro freno ajustado. Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, la podéis dejar escrita en los comentarios del vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.